El delincuo a su padre en este baile un poco borrada De un recuento barcado con la que pasamos con mi enamorada De la tanca más linda esperándome la que salió Vamos a bailar juntitos la noche entera en mi ilusión Agarro el coche y salió y al poco tiempo de baile llegó Y cuando fue enamorado no pagó en la estrada y el baile llegó Supliste esa puerta y cante cuando veo a tu nombre me siento pa' De la noche y de la noche se acuerda por tu plena se obliga De la noche y de la noche se acuerda por tu plena se acuerda por tu plena se acuerda por tu plena La noche y de la noche se acuerda por tu plena 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 se ¡Gracias por el corazón, amigo! ¡Gracias por ver el video! 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 que a mí me hace Dios, me di mi culpa, y luego fui diciendo, me di acusada, mi amigo así equivocado, me di mi culpa, y luego fui diciendo, me di acusada, mi amigo así equivocado, me di mi culpa, y luego fui diciendo, me di mi culpa, y luego fui diciendo, me di mi culpa, fue mi culpa, que no le pregunté, me di mi culpa, me di mi culpa, y luego fui diciendo, me di mi culpa, y luego fui diciendo, me di mi culpa, mi amigo así equivocado, me di mi culpa, me di mi culpa, y luego fui diciendo, me di mi culpa, 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 y luego fui diciendo, me di mi culpa, 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 Yo moro aquí, ¿Vocé mora ahí? Estamos tan longe, siempre va y es cierto, en esa distancia de tanta soledad. ¿Vocé estará en fin de morar de longe de mi ciudad? ¿Cómo se está en fin de morar de noche? ¿Quién es el día? ¿Le gustó mi ciudad? ¿Vocé estará en fin de morar de noche? ¿Vocé estará en fin de morar? ¿Vocé estará en fin de morar de noche? ¿Vocé estará en fin de morar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!